Bienvenido a esta nueva meditación de conexión. Es muy importante que alejes toda expectativa, sin esperar nada de esta meditación. Te voy a estar guiando y acompañando durante el proceso de relajación. Y es importante que escuches mi voz sin entregarle demasiada atención. Tan solo escúchala y déjate ir. Puedes utilizar la técnica que hoy te voy a mostrar como una ayuda para conectar contigo, la puedes usar antes de ir a dormir y tendrás sueños lúcidos o incluso un viaje astral diferente. Es posible que aparezcan imágenes, obsérvalas sin juzgarlas, como si fueras un espectador. Puedes dormirte si lo deseas o mantener tu conciencia despierta disfrutando de tu conexión. Mientras más alejes aquello que te retiene, mejores sensaciones tendrás. Y al finalizar la meditación te dejaré un espacio en silencio, para que continúes practicando. Es importante recalcar que se necesita de paciencia para obtener buenos resultados. En esta meditación no existe una campanita al finalizar, y cuando creas que es el momento, podrás abrir los ojos con normalidad. Recuerda que esta técnica la puedes utilizar en tu día a día, en un estado de meditación, o antes de irte a dormir. Ahora adopta una posición cómoda, en la que te permita tener el cuerpo completamente relajado. Puedes incluso hacerla boca abajo. Apoya tus manos cómodamente, y suavemente cierra los ojos. Inhala sintiendo el aire recorrer tu cuerpo, y exhala muy despacio. Esc confidential. 30,ero, o, Relaja los músculos. Relaja los músculos soltando con cualquier pensamiento. En este momento no hay nada que pensar, nada que juzgar, a ningún lugar adonde ir. Relaja los músculos soltando con cualquier pensamiento. Eres libre de ir abandonando cualquier pensamiento. Y si alguno se presenta, acéptalo y permite que se vaya. Siente tu cuerpo cada vez más profundo. Y deja que tu respiración fluya de manera natural. Permítete disfrutar de tu respiración. Inhalando tranquilidad y exhalando cualquier nervio o preocupación. Música Siente tu cuerpo tranquilo y relajado. Sanando en unión con tu respiración. Música Feliz este momento, inhalando y exhalando, sintiendo la paz dentro de ti. En libertad sin prejuicios. Música 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 Aleja todo lo exterior, soltando con aquello que te retiene, y siéntete libre conectando con tu interior. Ahora observa tu cuerpo. Está mucho más tranquilo. Su respiración se vuelve lenta y reconfortable. Cada músculo se ha relajado a unos niveles más profundos. Y continúas manteniendo un flujo continuo de inhalación y exhalación. Conectando con tu mundo interior. Observa lo bien que te sientes en libertad dentro de ti. Ahora lleva tu atención dentro de la mente. Aquí tu espacio se hace más grande y seguro. Y siente cómo tu conexión se abre. Manteniendo el foco en tu mente sin hacer esfuerzo. Y deja libre a tu mente para que aparezcan imágenes. Una sensación de volar, o sea, lo que sea que ocurra, permítete disfrutar sin juzgar. Observando como si fueras un espectador. Deja que tu conciencia viaje sin expectativas. Y te va a llevar allá donde necesites ir. Mantén el foco en tu mente. Mantén el foco en tu mente y déjate llevar por aquello que ocurra. Puedes incluso descansar teniendo un sueño lúcido, recordando en plenitud. Mantén tu conexión en el área de tu mente. Dejándote ir cada vez más y más profundo. Este viaje comienza ahora. Vive la experiencia. Y desde este momento te dejo para que puedas disfrutar de ti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video